muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de decadisto protocol ya sabéis que estamos jugando en el canal es la serie que tenemos en marcha lo mismo y bueno nos quedamos aquí botánica ya lo hice vale en esta parte estamos en la cúpula tenemos que ir por aquí por oxígeno que cantidad de munición venga con la pistolita vamos y veo que hay aquí pinchitos no pinchito para algún algún golfo que otro la vida se ha distan aquí es como que no hay otro si hay otro ah tú no muy bien condenados le llevo esto créditos de calisto a éste le vamos a dejar hecha ahora espero que suelte la mandanga munición de arma de ensayo vale seguimos con ésta créditos de calisto muy bien y el torre salud me lo he hecho a ver que dice el inventario que llevo dos pues si venga lo usamos espero que más adelante pueda ampliar el inventario porque telita es lo del inventario a ver todo bien tres habías con dios ahí la niebla pero a lo mejor están ocultando hay alguna salida por aquí no estaban simplemente aquí los golfos vale aquí tenemos una puerta y aquí ya no hay nada y nada para coger tampoco no puedo ponerla entremos a ver joder a verlo tú como corres tanto sinvergüenza como corres tanto a porque tener tentáculo por eso vale coge esto aguanta un golpe todavía vale por aquí no hay nada más a verlo despacio vale esto es una bombora no pero se le podrá disparar a ver yo no sé si a esta bomba se pueden disparar voy a probarlo no hace nada genial paso corriendo porque es que no lo veo pasa corriendo eso me la querías hacer sin vergüenza venga se te ocurra que estamos diritando con esto es casi mejor meterle esos escopetazos vamos a cambiar un poquito la escopeta salta mucha munición a ver el fusil requerido vale ahora que explora por aquí vale un poquito vale esta niebla está hecha para que te hagan una emboscada esto se puede romper este cristal con la porra si vale hay aquí de todo el gel al máximo al máximo salud al máximo salud joder si no se no me he hecho la cura macho coge el fusible cuidado sin tonterías eh madre mía loco ocultaba la la niebla eh fuera esto me la van a liar de algunos sale el bicho que se ha servido tío que se ha servido tío de ese fuera 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 es que no me pierde nada de vosotros pero es que parece que no hay nada no vale necesito a ver colocar el fusible aquí vale a ver lo que había para coger aquí era munición osea vida vida y vida todo vida hay algún monstruo ahí vale a ver a ver tengo espacio pero es que estos geles son los que se echan en el acto vale entonces por eso no me los puedo llorar a ver que esta es nuestra amiga la el bicho ese que parece una araña quizás es el mejor darle con esto jude le he dejado a un lado no te vayas no te vayas sin vergüenza de carga munición de galisto bien mira 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 que cosita para coger no lo dejaba munición para el cañón de mano no munición para cañón de mano a ver ahí arriba puedo subir no a ver dónde va esto vale madre cómo está esto de capullos de estos a ver vale he vuelto a salir aquí no no es el mismo sitio es por dentro vale ahora ya tengo el código eso es el código de cierre tengo para vender me parece que no no vale pues venga pongamos el código trajémoslo de aquí ya elías me recibes voy a levantar el cierre buen trabajo tío voy a entrar en la estación lo malo es que no logro alcanzarlo la pasarela se ha caído la sala de mantenimiento la enfrente tiene acceso al nivel inferior a ver si desde aquí llegas a la pasarela bien y date prisa la tormenta recia vale llega la escotilla de herramientas vale cuidado porque ahora eso no me suena bien no me suena nada bien eso no me suena nada bien eso cobardes cobardes ¿que no lo coges? está dónde está dónde está viene 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 uf no le damos estos es mejor la escopetita a ver vale, te mismo te voy a perseguir ay, se ha metido entre otra vez tú en los capas sinvergüenza es que no sé por dónde me van a venir los cabrones dónde, cabronazos dónde estáis muete, muete, muete era uno, eh que me mueres justo adelante oye mano de santo la escopeta con estos golfos, eh como si no te hubiera visto venir sinvergüenza eso, darme munición para el cañón de mano y esta la llevo seca ya hay que cambiar todo esto lo estoy pisando pero en realidad no me aporta nada sala de herramientas venga, el que salga ya sabrá que tiene, eh venga, por aquí vale me ha guardado bien a ver, ahora es cuando deberéis darme munición que tengo espacio para llevarla corta ahí corta corta la fajilla bien, cortamos ahora está bien vale antes de meterme por ahí vamos a mirar por aquí a ver si hay algo interesante ahora aquí no me dais nada de nada sería un buen momento para pillar munición pero ahora no me dais nada a ver una escotilla que baja y el por el otro lado vamos a ver primero a ver dónde va esto madre mía qué ha pasado aquí a ver no va a estar munición en base aunque por ese hueco creo que puedo pasar me está guardando, eh ojito, eh busca la pasada de la caída bueno es por ahí pasa por este ay, ay, no puedo pasar ya tengo que tirar por aquí a ver pero aquí hay algo interesante para coger nada si te he visto si te he visto tristán y aquí también vamos a reír vamos hostia ahí necesito tirar la escopeta chavales, eh porque que te ataquen 4 de golpe cuidadito, eh has encontrado un hijo de contramando vale esto es el el código del DLC que tenía vale imagino que llevando a algún sitio vamos a ver a ver dónde está nuestro amigo tristán no lo digas joder no lo lanza ni siquiera anda vente para acá ¿dónde vas tú? especialista que se queda allí vale vale hay alguno más hay dos vale toma sin carreritas eh sin carreritas un escupidor de estos golfo fuera hostia me quedo sin munición eh con toda la que llevaba joder crédito de acá listo 95 con toda la munición que llevaba nada es que tenía que haber entrado aquí pero es que claro justo me ha pillado que no tengo tampoco de lo otro entonces no voy a ponerme a lanzarlos si no hubiera ahorrado una cantidad importante de munición pero bueno lo he hecho he hecho está chicos vale por ahí puedo continuar eso lo tengo que hacer a ver si por aquí hubiera algo por aquí ha dicho que estaba arriba arriba donde donde estaba en el mendas este ah si pero como subo quieres que suba por ahí depende quieres largarte de este pedrusco hombre viéndolo así la verdad estás hecho una mierda eso crees eh y vuelo a mierda porque alguien olvidó mencionar que me hartaría a mierda ya te dije que no iba a ser fácil lo mejor es que lo has logrado si bueno lo hemos logrado todavía no pero ya casi venga ahora dame la mano deprisa dame la mano deprisa deprisa para esta fin de tranvía venga venga ostias tío creo que esas cosas están cambiando evolucionando si pues yo creo que tenemos que largarnos que pasa con el traje la estación sufrió daños durante la evacuación hay que acceder a otra vía por la superficie tenga ponte guapo vamos a tener que capear esa tormenta cuando estés listo activaré la esclusa nunca te lo he preguntado ¿por qué estás aquí? ¿qué? ¿te preocupa estar ayudando a huir a un asesino? bueno sí un poco ¿y qué? mira sucedió hace mucho ¿vale? fue en defensa propia en sitio equivocado en el momento equivocado en muchas malas decisiones en su día sí bueno supongo que no has tenido mucha suerte no 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 es eso siempre les echaba la culpa a los demás luego me di cuenta de que era culpa mía no puedes huir eternamente de lo que has hecho ni yo mismo podría haberlo dicho siempre no 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 alerta pesor abierto fallo desellado de casco controles de tránsito activados elías 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 bueno bueno chicos tenemos nuevo traje ¿vale? y voy a ver si tengo mejor inventario no me digas ¡oh! 12 espacios tío por fin tío tengo esto para acá canjearlo es de un código del DLC que lo lo canje cuando termine de grabar el capítulo anterior así que imagino que si vamos a una máquina de esas y lo vemos por aquí me darán cositas a inventario mejorados ¿cómo voy de munición? 4 de 5 y ninguno de estos vale esto sí que es una buena tormenta de nieve ¿qué es esto que hay aquí? no sé si voy bien maldita tormenta aquí parece que se ve algo eh había un bicho se ha ido macho ¿qué está pasando aquí tío? ahí vas a burlar tú una porra muy bien joder lo que duran estos sinvergüezas macho aquí hay para registrar aquí hay para registrar algo o no por aquí déjate caer ¿pero dónde estás campeón? elías si puedes oírme activa la baliza de emergencia activa la baliza de emergencia aquí no hay nada si pero no sabemos dónde estamos ni dónde está él o sea que tiro para adelante mira ahí mira ahí mira ahí elías no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Tengo que ponerte a comida. No puedo. Venga. Tú puedes. No está tan lejos. No falta nada. Venga. No, no. We gotta keep going. We gotta keep going. Come on. No, tía. Se acabó. ¿Cómo? Me tocó. He salido. No. Nos vemos en el otro lado, amigo. Le dije que no confiara en ti. ¿Cómo nos has encontrado? Una baliza de emergencia. Tienes suerte de que fuera yo quien la encontrase. Bueno, ya era tarde. No para lo que quiero. Conocí a Perro Negro como la palma de su mano. ¿Qué haces? Ahora yo también. ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? Soy piloto. ¡Me necesitas! El hangar está por ahí. Así que... Andando. Vale. Busca refugio o avanzadilla. Dejo que llegue al hangar. Tengo que escapar de esta tormenta. A ver. Ahora hay que buscar un refugio o algo, ¿no? Para resguardarse un poco. A ver, por aquí hay algo. Mira. Se ha convertido en energía para venderlo. Un poco más. Nada, ¿no? Vale. A ver. Miranda Kestovich. Miranda Kestovich. Acaban de llamarte La CJU va a abandonar el proyecto De terraformación de Calisto ¿Y por qué ahora? Trasgastar miles de millones No tienen ningún sentido Es como si quisieran Que la gente no viniera ¿Por qué estaban ocultando algo? Está claro No hay nada En esta hora ya he mirado A ver Por aquí no podemos pasar Está cerrando también A ver por aquí tenemos Es como un puesto avanzado Lleva mucho aquí Anda mira Vamos a ver Que tengo interés en saber Que es eso del DLC Que he descargado del código De la edición Da igual Vender Al hijo de contrabando Vender 800 Vender eso también Vale Compramos ¿Qué compramos? A ver Tengo ahora mismo 2.800 Mejora esta unidad Venga Vale Y ahora tengo aquí Balas de enjambre Y mejora de munición Magnum Para que haga más daño Me interesa casi más Mejora la pistola No ¿Dónde está? Munición por arma de ensayo 70 Puedo comprar Munición explosiva No tengo Vamos a comprar un poco De munición Del cañón de mano Vale Puedo hacer una mejorilla Esto vale 70 nada más De 70 Compro también Vale De la porra Puedo hacer una mejora De daño Sí 900 A veces Vale Y me quedan 500 2700 No 2700 Justo Pero es que Pega unas leñas Esa mejora de la porra Tiene que ser espectacular Simplemente espectacular Hay algo para coger aquí Ahora que tengo espacio En el inventario No me deis munición Ni nada Golfos Bien Bien Mira Por si acaso No veo tonterías Por aquí es Me puede soltarme algo Nada por ahí Y por aquí Mira ahí otro de estos Y nada para coger Joder Joder Y tampoco para coger nada Y tampoco Fuera Es que no me fío Por lo que sea Se animen Como no sabía El porrazo te lo ha llevado Joder No tenía recarga el arma Venga hombre Ya sabéis que algunos Se van a levantar Como es todo golfo Y nada para coger nada Y nada para coger nada Vamos a asociarte un poquito A ver si sueltas algo Si mira ha saltado A baterías Vale Pero de momento tengo A ver las armas Que no veo Cuatro de cuatro La porra Que no me fío de vosotros Y bien que hago No fiarme A ver a qué cositas Va a coger Eso me gusta Munición para el cañón de mano Vale Por aquí no hay nada más ¿Por qué llevas cuatro? Si he recargado tío A ver Este es Porque no tengo más Por eso solo lleva siete En el cargador Como de vida Que me viene muy bien Que no tenía De todas formas Este traje parece Bastante mejor Que la mierda esa De reclusa que llevaba De recluso Vale Por aquí vine Vale Bueno pues bueno es Que por ahora no me he dejado nada Por aquí todo bien El hangar Aquí puedo entrar Está cayendo de una buena Está cayendo de una buena Va ya A ver ¿Qué ponías? El tápulo no No hay del tápulo ya Que valga Mira, mira, mira Se retorce el cabrón Suéltame munición Por lo menos ¿Has hecho gastar? Créditos Wolf ¿Dónde? ¿Y tú dónde sales? Genial Esto Vale ya De tanta Concería También Fue un espectáculo De esos Joder Quieto Sinvergüenza Me hace que gastan Mucha munición Ah Como que ya me ha quedado Su munición De cañón de mano Venga Sigamos Vale Nada por aquí Se guarda Voy por el camino Esto tiene que irlo a pinta De que se van a ir abajo Seguro Vale ¿Y ahora por dónde? No me había dado cuenta Fíjate por dónde Eh ¿Para por dónde? Por ahí Perdón Mucho cuidado No 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 ¡Suscríbete! Está todo tranquilo, ¿no? Vale, lo ha guardado, bien. ¿Hay enemigos? Sí, sí hay enemigos. Uno de estos pesados. Toma. A ver, ¿para dónde vas? Ya vendrás, ya vendrás. Ya vienes. No pensamos poder, ¿ah? Anda, mira, munición para caer en la mano, me ha dejado. Muy bien, chaval. ¿Y por qué tienes ahí? Ah, mira, saludo. Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡El de afuera! Oye, a ver si encuentras algo para forzar esta puerta. Esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de nieve. No sé cómo entrar. Vale. Recarga. Vale. ¿Ya has encontrado algo? No, estoy en ello, campeón. Antes de que vuelvan esas cosas. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Nos habéis visto, nos sorprendís? ¿Dónde habéis? Vale, uno menos ¿Dónde, dónde, dónde estáis? ¡Pero ya, hombre! A ver, este no se... ¿En serio? Vale, vamos a volar ¡Fuera! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Toma! ¡Oh! ¡Por la boca! ¡Fuera más, eh! ¡Mierda! A ver, estoy poniendo A ver, siguiente ¡Uy, ya! Vale, macho Le da la leche y se va corriendo Ajá, estás allí Vamos a buscar a una bombona Para que te la comas con patatitas Por aquí Muy rápido vas tú Te he dicho que iba muy rápido Tiene que quitarlo, ¿no? Solo falta el de la puerta Sí, que está dando golpes Creo que queda alguna bombona por aquí Para lanzar A ver, mira Hay varias Una abre la puerta Verás que risa, no va a entrar a todos ¿Y eso? Explícame Pues tú vas a comer porra Sin vergüenza Ahora me dais un combo de dos Salud Un poquito Vale Está todo más calmado ahora Tengo para echar mi vida aquí No Soltar no Que lo he soltado sin querer Cógelo Cógelo Úsalo Bien Código necesario Vale Por aquí nada Hay que buscar el código Cuatro disparos Vale Creo que todos los cadáveres que hay por aquí Los he Cacheados Bien cacheados Bien cacheados Por aquí es un algo Hay uno dando golpes Vamos a por una bombona Aquí Abre el chiringuito Pero bueno ¿Y esto qué me decís? ¿Y eso qué me decís? Lo que queda ya es con porra Le ha atravesado la bombona Explícame Porque el juego no quiere que le des A la bombona Así de claro Vale Créditos Bien Mira Un inyecto de vida Bien Aquí El código Será esto Richard Fitch Vale No hay nada más para coger Nada de munición Ni nada Vale Vámonos Abre Abre ¿Qué es ese chamo? Nada por ahí Por aquí A ver ¿Cómo vamos de munición? Tengo cinco disparos de la pistola Y siete escopetas Vamos a cambiar a la pistola ¿Os parece? Vale 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 A ver Solo hay un camino Que no quiero dejarme cosas ¿Eh? Que esto fue un bucabrón Te da dos caminos Uno es para continuar la historia Y otro es para algún tipo de búsqueda o algo Y te lo dejas atrás Y te lo dejas atrás A ver A ver Vale Vale Otra vez dos caminos No Este está derrumbado Vale Mirando por si hay cosas a los lados ¿Eh? Ah, por ahí Por aquí Uh, los que se arrastran Uno que se arrastra Por el suelo Con una cola muy larga Cabrón Salido escopetado No sé para dónde Venga Munición para el cañón de mano Nueve hispanos Perfecto Quiero ir a la mano A ver Esto es muy estrecho ¿Qué demonio será eso? Por aquí Hay algo interesante para coger No De ruido A ver El arma de ensayo Que es la escopeta Es que era el otro que brillaba Había dos cosas que brillaba A ver Nada Combros Por aquí Como sabía Joder Se lo echa encima Y O lleva Hay que llevar la escopeta Para estos bichos Hay que llevar la escopeta Claro La primera vez que Que va este Caza La segunda ya no Cerca un poquito Ahí está Aquí había algo para coger Nada, ¿no? Vale Voy a coger lo que deja nuestro amigo Ahora me deja gel Vale Y ahora lo que voy a hacer Es cambiar A la escopeta Siempre que cambia de arma Tienes que recargarla Yo solo veo Un error Venga Si estás ahí escondido Tristan Ah bueno Si tienes ahí Unos pinchitos No tengo ni siquiera Energía para moverte A ver Dos escopetazos Si te quedas Suavecito Vale Tengo en el inventario Una pila de esas ¿No? No, pues no Pensé que tenía Pero no No tengo No me deja nada Está la cosa muy mal Venga Le carga Por aquí Ya estamos Dos caminos Otra vez Uff Y la flecha pone Para los dos lados Que cachondos son Allí brilla algo Así que me voy a venir Para acá Eso es El curativo Y no hay nada más ¿No? Ah por aquí Eh La han tirito Vale Esto es lo que hemos visto Antes Los bichos Estos que se arrestan Pero claro Gastar la escopeta Para estos bichos Pues como que No lo veo muy bien A ver No hay nada No hay nada Ha guardado ¿Tú otra vez? Fuera Ahí va Ahí va ¿Qué demonios es eso? Ah que ha salido Un capullo de este Una guaza Crédito de Calisto Muy bien Vale Bueno chicos Pues aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Mira Me estoy fijando Que aquí hay algo ¿Qué es eso? Una taquilla Munición para el cañón De mano Con las armas Bien preparadas Bien No hay nada más ¿No? Vale Está todo tranquilo Si Pues aquí lo vamos a dejar Amigos Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado A echar unos minutillos Mándolos un saludo Ya sabéis Seguimos en el próximo capítulo Cuidaros mucho